La luna si te neva compañía Preséntanos a nuestro invitado Hoy con una pieza que es una joya Pues tenemos aquí A Guillermo Corral Que además de tener una carrera como Diplomático es escritor Y ha presentado hace unos meses Este libro Que se titula El tesoro del cisne negro Buenos días querido, bienvenido A quien es la mañana Aquí tenemos este libro Que es un cómic Es un regalo, está pidiendo el envoltorio Para regalarlo, vamos Completamente, en tapadura Pues con una historia como las de antes Paco Roca es quien ha hecho los dibujos Y Guillermo se ha ocupado Pues de pergeñar la historia del texto Y bueno, te quería preguntar Que nos contaras un poco la historia De este tesoro del cisne negro Porque es algo real, ¿no? Y que tiene mucho interés, ¿no? Sí, sí, bueno, esto es una historia Que mucha gente puede recordar De la prensa de esos días Es una historia que empieza en el año 2007 Cuando una empresa americana En la realidad La empresa Odyssey El libro es Ficciona un poco los hechos Pero en la realidad se llama Odyssey Explorer Encuentra un tesoro En el Atlántico Y en un primer momento No dice De qué barco proviene ese tesoro ¿No? De qué precio Y lo llama el cisne negro De ahí el título de este libro El tesoro del cisne negro En ese momento En el Ministerio de Cultura Y en el Museo Naval Y en la Armada Empieza a cobrar forma La sospecha de que ese buque Posiblemente sea un barco español Naufragado o hundido En algún momento Y lo que siguió Fue un proceso de cinco años Muy apasionante Donde España demandó A esa compañía Una investigación muy compleja Para demostrar qué barco era Que primero que el barco era español Y segundo qué barco era Y después un proceso judicial En Estados Unidos De varios años En el que al final ganamos Recuperamos todo el tesoro La compañía nos indemnizó Por un acto pirata Digamos Al saquear Hay que decir Que eso fue en Estados Unidos Que hay justicia En Estados Unidos Porque además Les costó pagarlo todo Lo pagaron todo Y nos indemnizaron incluso Nos dieron todo Y cierta indemnización Y el tesoro se puede ver todavía Se puede ver en el Museo Arqueológico De Cartagena En el Museo Arcoa Donde está a disposición del público Entonces este libro Este cómic Cuenta en clave de aventura Esos hechos En los que yo tuve la suerte De participar más o menos Directamente En muchos momentos Y Paco y yo Quisimos recoger esa historia De hecho el personaje principal Pues es Bueno Un alter ego Aquí de Guillermo Más o menos Pero es un hombre joven Que aparece Y que bueno Y que con todas sus dificultades Incluso su timidez Y su tal Pues consigue Al final Pues salir victorioso De esta historia ¿No? Obviamente tiene unas reminiscencias A Tintín ¿No? Es Bueno Es ese dibujo De línea clara Que se ha dicho siempre ¿No? Que es Que es además A mí lo que me gusta Es que es Es un te veo Te veo O sea para leer Es decir Que donde el texto Tiene importancia Todo el rato Aunque haya ilustraciones Sin texto El texto Está presente Todo el tiempo Que es a mí lo que me gusta De los te veo A mí lo que son solo dibujos Pues no Pues bien Pero no O sea a mí lo que me gusta Esto que es el te veo De verdad Sí Aquí lo que pasa Lo que pasa es que Cuando empezamos a trabajar En el proyecto Yo tenía muy claro Desde el principio Que teníamos una aventura Pues muy clásica ¿No? Porque teníamos un tesoro Teníamos una empresa De piratas Teníamos juicios Teníamos espías Entonces hombre Yo me acordaba Pues efectivamente De los te veo Que has leído De niño De Tintín Y muchos otros Pero un poco De la aventura Entonces lo que quisimos hacer Era una aventura Moderna Un poquito más densa Como ha dicho Federico Pues con un texto En fin Que contara una historia Para adultos también Que pudiera disfrutar Un lector adulto Con los datos Con la intriga y demás Pero que no perdiera Ese espíritu de aventura Y de pasarlo bien Que fuera clásico El sentido ese De cuando Tenías una tarde De adolescencia Y un libro Decías bueno Voy a pasar tres horas Aquí a mi aire Leyendo Eso es lo que buscábamos Y bueno Y cómo se trabaja el cómic Porque hay que conjugar Tu texto Guillermo Con el dibujo Es una especie De storyboard Como si fuera Una película De hecho Es una historia Muy cinematográfica No sé si Habéis recibido O recibiréis Alguna propuesta Al respecto Pero realmente Tenéis que andar Muy ensamblados Sí Bueno Yo escribí un guión Yo sí había escrito Bastantes cosas de ficción Pero no un guión Y lo que hice Fue plantearlo un poco Efectivamente Como un guión cinematográfico Porque lo que quería Era trasladarle A Paco Digamos Toda la La visión De una película Que estaba en mi cabeza De algún modo Entonces Él con ese material Después Y su experiencia Como contador gráfico Paco Paco Roca Como sabéis Es posiblemente El autor español Más reconocido Ha tenido éxitos tremendos Como Arrugas Y otros libros Pues él Traslada Digamos Toda esa información A las viñetas Fue un proceso Muy divertido Muy divertido Porque hombre Luego cruzas muchas ideas Y una cosa Es lo que aparece en el texto Otra cosa Es cómo traduces eso En imágenes Pero bueno Como a los dos Nos gustan un poco Las mismas cosas Y las mismas historias Y a mí también Me gusta dibujar Y a Paco Le gustan los libros Que me gustan a mí Y tal Pues nos entendimos Muy bien La verdad Esa viñeta entonces La rellena el dibujante Con el texto Que Guillermo Tú le has pasado Eso es Sí, sí Pero bueno Es un proceso Digamos que es un proceso Que va y viene Hombre Hay gente que no Hay gente que trabaja Con un guión Donde ya están las viñetas Descritas Y el dibujante Simplemente se limita a traducir Pero bueno El caso de Paco Que es un grandísimo Profesional de esto Y con muchísima Con muchísima experiencia Yo lógicamente Quería que él tuviera Quería que el resultado Fuera digamos Muy fiel A lo que yo pensaba Pero pasado Por su mano Y su imaginación Que fue un trabajo De los dos Y en ese sentido Pues hay mucho Toma y daca Oye Que te parece esto Cambiamos lo otro Aquí no lo entiendo Partes reescritas Partes re dibujadas Es como un poco Lo de Gallego y Rey A diario Que lo han contado aquí Yo tengo esta idea Tú píntame algo No, no, eso es maravilloso Yo recuerdo Porque empezaron Además empezaron Conmigo ilustrando Una sección Que yo tenía En mi televisión privada Y luego empezaron ya Y crearon A menos que Gallego y Rey Y entonces La cosa consiste En que Gallego Se queda así Quieto Y Julio Rey Empieza a pensar Y piensa Y después Sigue pensando Y después de la tercera hora Van a por un café Y sigue pensando Y ya Cuando está a punto de cerrar Y el director Por ejemplo Pedro J Se oye aullando En el horizonte Entonces dice Es esto Y Gallego hace Que tiene una facilidad Tremenda Es un dibujante Tal Plaz Ya está O sea En cinco minutos Menos de cinco minutos Te hace Lo que el otro está A lo mejor Cinco, seis horas Y así O sea Pero total Es como La cubad De los partos Se hacía En Galicia Antaño Que el marido Fingía los dolores Del parto Desde la víspera Y luego llegaba la mujer Y daba luz Bueno pues exactamente así La verdad es que es un género Grandioso El del cómic Que yo creo que además Está relativamente olvidado Ya no hay kioscos Ya no podemos ir Claro No colgaba Del kiosco El TV Yo he contado que mi infancia Transcurrió en un kiosco de prensa Y me leía todos Y los devolvía Los de Esther Que son más de la época De llanta de mía Los de por supuesto Mortadelo y Filemón Todos los que aparecían El roe del percebe Y ahora ya sin Marlon Yo no leí cómics Yo como era de un pueblo Mucho más pobre Lo que llegaban Eran los viejos Que además se notaba Porque tenían un corte En la esquina No por no Estaban nuevos Pero tenían un corte Porque no eran de ese año Lo que más te da Te veo De Capitán Trueno Aparte que los te veo Se leen una y mil veces Y entonces te los daban En sobres Que no sabías Lo que te iba a salir Pero te daban tres Por el precio de un te veo Tú comprabas tres Ah bueno No estaba mal Y alguno se repetía Pero tal Bueno Que era una peseta Pero sabes una cosa Que me ha gustado mucho Este es el clásico cuento Que le puede leer Un padre a su hijo O un abuelo a su nieto Además tiene un cuadernillo Dentro Tiene algo De poder ir siguiéndolo Porque es muy sencillo De seguir Es un dibujo Muy sencillo Muy claro Muy limpio Y mira el cuadernillo Que tiene dentro Que es una maravilla A mitad del libro Que es como Como un Cambia completamente El tipo de dibujo Y ahí se explica También Se da un paso atrás Sí Ese cuadernillo explica Bueno Como allí Hay unos hechos históricos Que son muy relevantes En la trama Que es lo que le sucedió Realmente al barco Sí Es un flashback Pero de 200 años Un flashback También en la manera En el estilo Del dibujo Y en el texto Sí Recoge un poco La idea Que tuvimos ahí Que tuvo Paco Y que a mí me pareció Muy adecuada Es recuperar también Esos libros de aventuras De salgar Y demás Y recuperar un poco Ese estilo De los libros ilustrados Que nos trae también A esa época Anterior Es muy bonito Porque es la primera Bandera española Que tenía exactamente Este escudo Solo con dos cuarteles Que es cuando se hace El concurso Carlos III Y gana Sobre las 12 Gana este Porque es el que mejor Se veía de lejos Para no confundirse Con los disparos Pero también podría ser De los episodios nacionales Trafalgar Podían haber ilustrado Así Es que curiosamente La historia La historia Que da origen A todo esto El hundimiento Del barco La Mercedes En la realidad Aquí se llama La Mercedes Es en gran parte Lo que provocó La batalla de Trafalgar Este barco Se hunde en 1804 Se hunde Porque los ingleses Atacan a traición Un convoy De cuatro barcos Que trae oro y plata De América Y los ingleses Aprovechan Y lo interceptan Antes de llegar a España Poco antes de llegar a España Y abren fuego A traición En un momento en paz Y de hecho Esto precipitó La entrada en guerra Contra Inglaterra Porque hundieron un barco La Mercedes Que estalló Y robaron los otros tres Llevándose una fortuna Muy importante Entonces a España En ese momento Que estaba todavía Haciendo equilibrios Para no Con Francia La guerra Efectivamente Le vio Pues tuvimos que Eclar la guerra ¿Era Carmen Calvo? Si no recuerdo La ministra de cultura Bueno Carmen Calvo Este tema Lo tratábamos Carmen Calvo Era ministra En el momento En que se produce El anuncio Por Odyssey Lo que pasa Que muy poco después Cambió Y fue ministro César Antonio Molina Y quien impulsa Verdaderamente el tema Y quien decide Quien toma la decisión Política Arriesgada Que es una cosa Que se cuenta En el cómic De ir al juicio Es César Antonio Molina Porque el problema Que teníamos En ese momento Yo estaba en el gabinete Del ministro En ese momento Es que No te Teníamos la convicción De que el barco Era español Pero no sabíamos Ni qué barco era Ni cómo podíamos Demostrarlo Entonces claro Hombre Era una decisión Política arriesgada Porque nos íbamos A meter en un proceso En Estados Unidos Podía muy bien pasar Que no fuéramos Capaces de demostrarlo Podía pasar Que nos gastáramos Los millones de dólares En abogados Y que lo perdiéramos Toparas con un juez Amigo de la ley La negra Efectivamente Todo eso podía ocurrir Y se cambia además Yo creo El tema legislativo Porque la discusión Era de quién es el barco De quién paga la empresa De bajar hasta él Y quedarse con lo que hay dentro O el gobierno Que lanzó en su día Ese barco a la mar Para que buscase Esos tesoros Y que es el patrimonio español Es decir España es De todos los españoles Lo que a lo largo De todos los siglos Ha sido de todos los españoles Que es la gran cuestión Es nada menos Que la soberanía nacional Lo que se estaba discutiendo Y es lo que respetan al final Eso es Eso se llama La doctrina del pabellón Es decir Era un barco de bandera Era un barco oficial En una misión oficial española Por lo tanto Sigue perteneciendo al Estado Y al patrimonio Al patrimonio de todos Y el argumento definitivo Que digamos Que trajo a los americados De nuestra parte Fue justamente Una comparación Que encontró Nuestro abogado Que fue decirles ¿Qué pensarían ustedes Si una empresa Saqueara un barco hundido En Pearl Harbor Por ejemplo ¿Qué pensarían ustedes? O cualquier otro barco Ah no Eso sí que no Claro Pues es que hay que pensar Que ese barco Además de tener El patrimonio del tesoro Tiene 200 Los restos Recogiendo Los restos de 200 y pico Marinos Y sus familias Que murieron en la explosión Y sigue habiendo Muchos tesoros hundidos En el mar Muchísimos Eso es impresionante Es que claro Y hay empresas Que se dedican a Hay hasta un canal De televisión Que se dedica a eso Bueno Es que hay algunos Que realmente No se sabe Lo que son Y hay algunos Que ya avisan Vamos a explorar Y van a medias Por si es un país pequeño En África Que no se sabe muy bien De qué país era Si tú encuentras ahora un barco Si es portugués todavía Pero vete tú a saber A lo mejor de países Que ya no existen Sí claro Entonces claro Pues lo mejor Es ir a medias Y avisar Estamos buscando Si fuera suyo Le ofrecemos un 10% Claro Lo que pasa es que por ejemplo Nuestra ley de patrimonio Nos prohíbe hacer eso Claro Porque el patrimonio es de todos Nos permite contratar una empresa Para que lo recupere Y pagarle lo que cueste Sus servicios Pero no darle una parte Exacto Del patrimonio Y este juicio fue importante Justamente porque Ha complicado mucho Digamos esa explotación Medio pirata Que hacían estas empresas Claro Al perder un juicio Tan sonado Y en Estados Unidos Y tal Ya no se meten Bueno se lo piensan dos veces Han perdido mucho dinero Bueno pues fantástico Guillermo Muchísimas gracias Por acompañarnos Esta mañana Encima es una cosa Asombrosa Que siendo burocrática Es heroica Completamente Claro Y además de verdad Hay que echarle un valor Una auténtica aventura Hay que echarle un valor Para meterse con la burocracia Judicial americana Que es tremenda Es justa Porque realmente funciona Pero hasta que funciona Es agotador Es agotador En cualquier tienda Podemos encontrarlo En cualquier librería Pues el tesoro del cisne negro De Paco Roca Y Guillermo Corral Muy buena elección Barili Bueno y como va Nuestro planeta Nuestro planeta va bien Va bien Esta tarde voy a Lo aviso Voy a estar en un club de lectura En Zaragoza Hablando de un mar violeta oscuro O sea que si Andáis por ahí Ahí me encontráis Está 25 grados Que con la humedad Del Ebro y el Huerva Sensación térmica 28-29 Oye pues eso en Zaragoza Es un milagro Aviso Eso es calor No, no, no Cuando hace frío Mucho frío Y cuando hace calor Mucho calor Es cierto Empieza ¿Dónde lo tienes? ¿Eh? ¿Dónde lo tienes o no? Qué buena pregunta Está colgado en redes No me acuerdo de nada Pero es en Zaragoza No es como el baúl de la piquera Es como el premio de Allanta O sea va de la ceca a la meca Sí, exacto Bueno, antes de continuar E irnos a Mundo Natural Recordar ese número de teléfono Al que pueden llamar los oyentes Si quieren hacerse con esa colección Esos 120 temas Dos volúmenes de 360 canciones cada uno La música de siempre En este caso Las décadas del pop español Y además Si encima nos compramos la colección de Julio Iglesias Nos regalan dos relojes Dos relojes de caballero y señora Y la bandera española Para tenerla siempre en el balcón La que no destiñe Ya saben 902-29-10-29 902-29-10-29 O musicadesiempre.com Es el último día Y el 19 es el del padre Sí, que luego ya es tarde Ay, no me acordé No me acordé Qué más da Sí, sí da Sí da Sí da Sí da Bueno, y por cierto Luego Como en estas fechas La gente come ¿Qué pasa? Pues claro Vive col forte Vive col forte Así suena la salud Es el calgonit de las arterias O sea Dos pastillitas por la noche Antes uno se lava los dientes Y no acaba Como algunos políticos que vemos Tirando a verdoso Una cosa lamentable Pero con esto Mientras duermes Él limpia las arterias Efectivamente Y Pues de mundo natural 60 cápsulas para dos meses A ver, a ver ¿Dónde está Que voy a estar en el corte inglés De Zaragoza A las 7 de la tarde En el paseo de la independencia O sea, es casi mi casa Ahí estuve yo hace poco Pues nada Nos vamos turnando Tremendo Pues venga Ahí voy a estar Es la mañana de Federico Con Federico Jiménez Losantos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!